Hoy en Totana Noticias nos colamos en los ensayos de los Pipirigallos. Hoy en Totana Noticias nos colamos en los ensayos de los Pipirigallos. Hoy en Totana Noticias nos colamos en los ensayos de los Pipirigallos. Hoy en Totana Noticias nos colamos en los ensayos de los Pipirigallos. Lo primero de daros las gracias por dejarnos entrar en vuestros ensayos. Supongo que serán de los primeros ensayos o cuánto tiempo lleváis ensayando ya. La verdad que tampoco llevamos mucho tiempo ensayando, dado estos motivos que todo el mundo conoce. Pero sí, sí que estamos ya con las pilas puestas y con más ganas que nunca. Llevamos un año perdido. ¿Cómo están siendo estos primeros ensayos? Eso de volver a tomar el contacto todos juntos y poder celebrar que llega la Pascua y va a llegar mejor que el año pasado por lo menos. Esto no mejora, con todo esto sinvergüenza, esto no mejora. Esto sí hay una cosa que nos cambia, es desorden. Mentira, mentira. La verdad que muy bien, con muchas ganas, ya te vuelvo a repetir, con muchas ganas. Y esperemos que este año, si las medidas de sanidad y demás nos dejan, esperamos hacer de las cosas que más nos gusta, que es cantar en Navidad y cantar con nuestros amigos los Pipirigallos. A mí me gustaría preguntaros a todos, porque no sé si tú lo sabrás, de los que estáis aquí ahora mismo, ¿cuál fue la primera incorporación? ¿Cuál fue el primer integrante del grupo? ¿Lo recordáis? Hombre, yo creo que de los partícipes de todos... Sí, bueno, creo que, si no me equivoco, fue la bajada del año 99, que nos juntamos, Alejandro y yo, que fuimos a compor una pandereta, y fuimos con una botella ni una pandereta e hicimos la bajada a Santuralia. Y a raíz de ahí, pues, lógicamente Luis, su hermano, fue el que dijo de hacer una cuadrilla ese mismo año y empezamos, pues, ya te digo, una guitarra, un laú, una botella de anís, una castañeta y una pandereta. Y de ahí han pasado ya, pues, 21 años, 21 o 22 años. ¿Y esa última incorporación, quién ha sido? Pues, aquí, el niño, lo cogimos del instituto el otro día y, nada, pues, Medina, la verdad que es un experto en la bandurria y que es un orgullo tenerlo aquí con nosotros los pipirigayos. ¿Cómo te han acogido los pipirigayos? O sea, tía, ¿verdad? Cuéntame. No sé al final, tía. Venga, que sé que te sientes bien. Pues ya ves, es una maravilla, esta gente, yo no me esperaba esta acogida. Son gente muy seria, gente que yo vengo de otros grupos también y, la verdad, que la formalidad brilla por su ausencia, pero aquí, la verdad, que yo me he sorprendido, ¿eh? Son gente muy guay. Yo estoy encantado. Gracias, Medina, tío. Y, con el paso de todos estos años, habéis conseguido un nuevo reto, ¿no?, para vosotros, que es la publicación de vuestros discos en Spotify. Sí, bueno, al final sacamos los dos discos. Uno fue, si no me equivoco, en 2008 y otro fue en 2010-2011, no me acuerdo de mis fechas. Y los dos se vendieron muy bien, se vendieron las dos ediciones que hicimos de unas mil copias cada una. A lo mejor quedarán 100 ejemplares de los dos. Y también hay que adaptarse un poco, ¿no?, a nuevas tecnologías. Y hay gente que tiene el disco, hay otros que no lo tienen. Y al final se ha impuesto eso, ¿no? Es que todo el mundo pueda escuchar los discos de los pipirigayos. Ahora mismo está el disco Mi Tierra, que fue el segundo, y en unos días estará el otro. En esto quiero darle las gracias a mi amigo Benji, que ha sido el que se ha pegado dos meses intentando subir la Spotify, porque pone muchísimas trabas con respecto a las canciones, sobre todo tradicionales, que se parecen mucho unas con otras. Y ha sido una odisea, pero ya por fin están los discos de los pipirigayos en Spotify, cualquiera puede escucharlos y tener Pascua todo el año. Pues nada, invitar a todo el mundo a que escuche canciones como la que vamos a escuchar ahora. Vamos a tomar una, ya, para que no tenga Spotify, no tenga el disco, por lo menos que la escuche aquí y ya se le ponga los dientes largos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video